Las flores son los órganos reproductores de la mayoría de las plantas, seguro que sabes de qué te estoy hablando y seguro que piensas que la margarita es una flor. Siento decírtelo pero no, la margarita no es una flor, la margarita es una inflorescencia, es decir, un conjunto de flores que aparecen agrupadas. La inflorescencia de la margarita se llama capítulo y en ella encontramos dos tipos de flores. La parte central amarilla está formada por muchas flores pequeñas y tubulares y la parte externa, lo que parecen los pétalos, son en realidad flores denominadas líbulas. Por la forma en la que se disponen estas flores en la inflorescencia da la sensación de que es una flor. Todas las especies de la familia de las margaritas o asteracea presentan este tipo de inflorescencia y aquí podéis ver varios ejemplos. Hay muchos tipos de inflorescencias según la disposición de las flores. Os voy a enseñar algunos ejemplos. En el racimo tenemos un eje principal con ramificaciones laterales, seguro que os suena al racimo de uvas. El corimbo es otro tipo de inflorescencia en la que las flores se insertan a diferencia altura en el eje pero alcanzan todas la misma altura. En las zumbelas tenemos un eje principal del que parten ejes secundarios de la misma longitud y la panícula o panoja, en ella el eje principal se ramifica una o más veces y estas ramificaciones pueden sostener diferentes tipos de inflorescencias. Para superar el reto debes hacer una foto de una inflorescencia y enviármela.